Bienvenidos al podcast Soy Copywriter, un espacio en el que escucharás historias reales de copywriters que se han formado en nuestra escuela, Big Bang Conversions. ¡Empezamos! Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Javi? Muy bien, por aquí estamos. A tope, ¿no? O de vacaciones ya. No, bueno, estos días sí que me cogeré algunos días, pero este fin de semana. Pero de momento hoy me toca trabajar. Bueno, eso es la, como se dice, ¿no? La libertad que tenemos tanto para trabajar cuando no se debe como para no trabajar cuando sí se debe. Eso es, o sea, eso de organizarse las fiestas, yo no me entero. ¿Hoy es fiesta yo? ¿Cómo que hoy es fiesta? Digo, pues si yo me la cogí el lunes pasado y así voy. Eso es gracioso. Eso pasa mucho, ¿eh? De decir, no, es que hoy es fiesta en Andalucía. ¿Qué hoy es fiesta en Andalucía? Yo qué sé, tío. Tengo cuatro reuniones y yo ni me fijaba. Eso es, eso es. Bueno, bueno, de luego un martes cualquiera te organiza la agenda como te dé la gana. Total. En fin, yo los calendarios ya hace tiempo que no... Bueno, ahora yo en mi caso sí que los miro y los mirarás tú pronto. Ahora hablaremos cuando tengas empleado y cosas así. Ahí sí los vas a tener que mirar. Ah, sí, ahí algo me da. Porque tú estarás, pero los demás... Bueno, algunos sí, pero los demás no me van a estar. Bueno, muy bien. Pues Marta, preséntate. Para quien no te conozca. Marta, García o Marta Lavanda, también, a nivel comercial. Es tu marca como Coca-Cola. Entonces, preséntate un poco para que la gente te conozca. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y qué es lo que haces? Bueno, pues mi nombre así oficial y que está por todos lados es Marta Lavanda. Y, bueno, soy copy, soy copywriter. Especializada en estrategias del sector alimentario. Marketing de alimentación. Y, bueno, yo soy de Valencia y vivo un poquito alejada de la ciudad. Pero vivo en Valencia, muy cerquita. Y, nada, me dedico a ayudar a startups que están empezando, a tiendas de alimentación, a e-commerce, a plataformas, marketplaces y este tipo de negocios dentro del sector. Que, bueno, que necesitan, pues, alguna estrategia digital o algo de copy. Y ayudarles a vender un poquito. Un poquito, no. Vende mucho. Un poquito más. Y para hablar un poco del tema del tipo de empresa, ¿hay algún ejemplo que puedes decir, como que sea cliente o del sector, para que la gente entienda bien, ¿vale? ¿Qué tipo de empresas son esas con las que tú trabajas? Bueno, pues son empresas que mayoritariamente a lo mejor han estado más en vía offline, ¿no? Pues a lo mejor trabajo sobre todo con muchas empresas que tienen productos, muchas startups, productos nuevos sobre todo. Que, bueno, intentan, pues, vender a través de, pues, de tiendas, de restaurantes, hostelerías. Y que ahora a nivel, bueno, con el tema todo este de la pandemia y tal, pues, bueno, se han dado cuenta que la vía online también es un buen canal para vender. Sobre todo, darse cuenta de pasar del, porque cuando venden vía offline normalmente es un negocio más B2B. Y cuando venden vía online se dan cuenta que pueden llegar directamente al consumidor y es este cambio y este enfoque diferente, ¿no? De venta, pues, un poco sobre todo a ese tipo de negocios. Vale, muy bien, muy bien. Ahora profundizaremos más sobre cómo llegaste ahí. Aunque, bueno, más o menos ahora cuando hablemos de tu trayectoria se acabarán juntando las piezas. Vale, pues, antes de entrar a hablar, porque cómo has llegado hasta el sector de la alimentación, startups y todo este tipo de historias que poco o nada tienen que ver con mucha, la mayoría de gente que hace marketing, que la mayoría de copy se están metidos por ahí. Antes de entrar ahí, ¿cómo llegaste tú al, es decir, antes de llegar al copy, que era de tu vida, qué es lo que hacías, qué estudiaste, la típica pregunta de tu background profesional antes de encontrarte con el copy? Sí, a mí cuando me preguntan, oye, Mar, pero tú que estudiaste tal, tú estudiaste marketing, publicidad, y yo dije, no, no, sí, yo no tengo ni idea de eso. Bueno, yo estudié, yo vengo de un perfil más técnico, más científico, estudié ciencia y tecnología de los alimentos. Bueno, realmente empecé agrónomos y luego me cambié a ciencia y tecnología de los alimentos, siempre me ha gustado, pues, bueno, todo el tema agroalimentario. Y luego hice un máster, que ya ni me acuerdo de qué era, porque lo hice, porque prácticamente lo tenía que hacer y ya está. De hecho, lo hice ya trabajando, me gasté una pasta y, bueno, y luego estuve trabajando casi tres años en una empresa de alimentación de gran consumo, bastante famoseta. Y, nada, estuve en el departamento de calidad, primero en control, luego en gestión y ahí me pasé, pues, casi tres añitos. Bueno, un ratillo, ¿no? Un ratillo. Un poquito. Porque yo siempre, últimamente, saco el lado positivo de toda esta etapa que todo el mundo ve como mala, de decir, vamos a sacarle cosas positivas. Ahora hablamos, ¿no? Pero a nivel de copy, de todo eso, de lo que estudiaste y de lo que trabajaste, ¿qué crees que te ha ayudado en tu carrera ahora como copy? Pues, yo creo que me ha ayudado más. Bueno, es una época que tú dices que, a pesar de ser un poquito oscura, que tampoco es tan oscura, pero bueno, está ahí, ¿no? Ese cambio fue en ese momento. Creo que me ayudó mucho a darme cuenta de, sobre todo ahora a lo mejor trabajando con otras personas en equipo, a darme cuenta de eso, de lo que yo valoraba y pensaba que era importante y a mí a lo mejor no me dieron, pues, ahora en eso. Pero prácticamente, a nivel de copy y marketing, yo en ese momento no tocaba absolutamente nada. No tenía ni idea de ese mundo, la verdad. No, pero bueno, al final, lo que tú quieres, lo que dices, por ejemplo, cuando trabajas en una empresa donde se trata a la gente como, no sé cómo decirte, como ganado. Como un número, como un número. Exacto, como un número, pues, te das cuenta cómo no tratas tú a la gente cuando tienes la tuya. Eso es. Pero bueno, por lo mínimo aprendizaje que se puede tener. Aunque yo, un día voy a hacer un estudio, hay como un patrón de que mucha gente del copy que tiene éxito y que le va muy bien, en tu caso hay otros casos más, son gente de perfiles técnicos. Es curioso. Es gente que ha estudiado, como tú comentas, algo que no tiene nada que ver con marketing, pero que es perfil técnico y como de, no sé cómo llamarlo, pero bueno, un perfil más técnico, más analítico, que evidentemente son el copy, por si que es útil, ¿no? Pero es curioso. Sí, no sé. No sé. Al final, vamos a tener que meter en ingeniería, voy a tener que llamar a la universidad para que me metan una asignatura de copy. Yo creo que es que también, o sea, yo siempre lo he dicho, que las buenas ideas aparecen cuando juntas dos disciplinas totalmente diferentes. Entonces, yo creo que a lo mejor si vienes de un perfil totalmente diferente y te involucras en otro, como que metes ideas, metes pensamientos, metes, ¿no? Y ahí nacen cosas o oportunidades muy buenas. Y no sé, a lo mejor es porque metemos varias ramas diferentes. Yo creo que muchas veces nosotros, lo que hemos comprobado con los alumnos, cuando nos vienen perfiles más creativos, que además saben escribir, digamos, saben escribir, que son gente de novela, de todo este tipo, nos cuesta mucho más como reconvertirlo a lo que hacemos copy y tal, que es gente que viene, por ejemplo, como tú dices, de algo más, una ingeniería, algo técnico, un arquitecto, no sé cuánto, nos cuesta como más trabajo. Es como un verso libre más complejo de educar. No sé, a lo mejor es que vemos una oportunidad en plan, ¡buah! Esto es nuevo, qué guapo, algo que no hemos hecho, ¿no? Quiero probarlo. Quizás puede ser algo así, que la gente que así como hace novela lo ve como una forma más perversa de escribir, por decirlo de alguna forma. En fin, pero bueno, eso es un tema para hablar con alguien que venga de los libros. Bueno, ¿y en qué momento, digamos, tú estás trabajando, bueno, estuviste trabajando y tal, ¿y en qué momento se cruza? Es que hay un día que le haces un libro de cómo el copy se cruza en el camino de cientos de personas, entonces lo voy preguntando siempre. ¿En qué momento se cruza el copy por tu vida, digamos, donde marca la línea en la arena? Bueno, pues yo cuando estaba trabajando en la empresa, que está así un poco, pues me sentía, pues eso, que no, como que yo podía hacer mucho más. Es como, joder, estoy como desaprovechando mi potencial o lo que yo puedo hacer. Entonces, en ese momento yo empecé a tener muchas ideas. Mi cabeza empezó a funcionar muy rápido y empecé a tener mogollón de ideas en plan de crear cosas, ¿vale? De que tenía que apuntármelas, me mandaba audios a mí misma, o sea, nivel loquísimo, te lo prometo y estoy diciendo, madre mía, si las llevase todo a cabo o tal. Entonces, claro, eso me llevó a empezar a interesarme por emprender, negocios online, planes de empresa. Al principio era como todo un poco más empresarial y luego ya me empecé a meter en el mundo online y dije, hostia, que hay cosas. Y empecé a desarrollarme ahí, a aprender, a leer, el copy se cruzó, un tal Javi Pastor se cruzó, pero yo ni caso, yo pasaba del tema, yo me centraba ahí en otras cosas. Y luego decidí abrir un blog, que luego supongo que hablaré más adelante de ello, y ahí me di cuenta que el copy me podía ayudar mucho, no solo en el blog, sino en cualquier, hizo otro tipo de negocios también en internet, a desarrollar toda esa parte online, que me hacía falta. ¿Y por qué el blog, en qué momento, por qué te abro un blog primero? Y en segundo lugar, ¿cómo te das cuenta ahí que el copy, lo que antes a lo mejor era, esto no es para mí, ahora sí, ahora sí me interesa? Pues, a ver, el tema del blog fue porque cuando ya me cansé y dije, bueno, ya hasta aquí, ya este trabajo ya no, no. Y me lo dejé, me dejé el trabajo, me fui de viaje porque me apetecía abrir un poco, nunca había ido de viaje sola y me apetecía mucho probar. Primero me fui a Escocia, me fui un mes, digo, bueno, voy a probar, yo nunca he viajado sola, voy a irme aquí cerquita y si me cague, pues me doy la vuelta y me vuelvo a casa. Y me apetecía mucho escribir, a mí siempre me ha gustado escribir a nivel nada, a nivel de yo con un diario, de reflexiones y dije, oye, ¿por qué no? Y me abrí un blog, un blog de viajes para contar un poco mi experiencia viajando y fue ahí cuando dije, ostras, pues esto de escribir, postar, monetizar un blog, que bueno, es algo súper complicado hoy en día, pero bueno, se puede y hace años la gente lo hacía y yo pensaba que podía hacerlo y ahí fue cuando me di un poco más de cuenta de que el copio era algo bastante necesario. Sí, tú persiguiste la, ¿cómo se llama? La promesa esta de poner los banners de Asen y las cosas de afiliación, ¿no? Sí, sí, claro. Es algo rica. Claro, claro, yo pasé por ahí, pasé por la página nicho, pasé por muchas cosas, pasé por todo lo que, bueno, pues hace 10 años y 15 años seguramente funcionaban, es como YouTube, ¿no? Pues quien empezó cuando tenía que empezar ha triunfado, pero ahora cada vez somos más y cada vez es más complicado y hay que trabajar muchísimo más. Claro, hombre, sí, al final los nichos y todo este tipo de cosas, pues, siguen funcionando, pero claro, el nivel, como tú dices, ya está, hay muchos mercados copados que hay que saber manejar. O sea, antes sí es verdad, yo trabajo, yo que, porque hay mucha gente que tenemos un origen más o menos similar, yo también empecé haciendo nichos, aprendiendo SEO, abriendo un blog de cualquier cosa, por abrirlo, ¿sabes? Claro, claro, no, no, yo abrí, bueno, abrí de todo, de hecho mi primera página nicho que es súper guay, bueno, a mí me encantaba la idea, de hecho tendría que haber seguido, tendría que haber seguido porque era súper guay, era para preparar un festival, o sea, para irte de festival y para prepararte las cosas para el festival y digo, bueno, esto ya está, esto es el futuro, he triunfado en mi idea. Y le eché mucho tiempo, ¿eh? Pero todo eso al final luego también te da, es lo que me dio ese aprendizaje y lo que me hizo pasar a interesarme con qué necesito ahora para escalar esto, monetizar lo que sea, y ahí apareció la palabra copywriting, fue ahí. No, hay mucho aprendizaje, yo creo que en ese proyecto ya hemos fallido, son proyectos interesantes donde se aprende, yo recuerdo hacer una, yo encontré un nicho, por llamarlo de alguna forma, me gustaba mucho el comunio, bueno, sigo jugando con un juego de fútbol, entonces, ¿sabes cuál? Y claro, la gente buscaba en Google, pues yo decía, Messi, comunio, y no había nada, es decir, ahora hay un montón de páginas, ahora sí que las hay, pero no había nada, entonces digo, bueno, yo conocía mucho el fútbol porque apostaba, digo, voy a escribir, y claro, yo creo, lo curioso es, llegué a plantearme más visitas de las que todavía no he llegado con mi web, me planteé con 50, 60 mil visitas, de gente preguntándome todos los días, pero claro, los banners de Asen y de Amazon me daban, no sé, 10 euros. Claro, sí, sí, total. No era lo más rentable, pero bueno, al final de eso te llevas a aprendizaje, porque, como tú dices, pues aprendiste, seguramente monterías una web, seguramente escribirías un montón de artículos, aprenderías SEO, todas las cosas que son. Todo, todo. Y entonces, en ese cambio, ¿por qué te meten el copy? Bueno, te introduciste con nosotros, pero ¿por qué, más allá de por qué el programa, que bueno, eso no hace falta entrar tampoco tan en profundidad, pero ¿por qué entras en el copy y por qué con nosotros también, no? Así que, en ese momento, ¿qué neuras te da y decís, ahora sí? Bueno, la verdad es que tampoco, o sea, no tenía nada claro, pero después de Escocia, que estuve allí el mes, dije, bueno, ahora ya sé viajar sola, me gusta, se me da bien, pues me voy a cruzar el charque, me fui a Centroamérica. Y fue ahí, pues imagínate, ¿no? Pues con mi blog iniciado en plan, voy a forrarme con mi blog, me va a ir súper bien. Fue ahí cuando apareció el copy más en serio, apareciste tú por ahí y me dijiste que, bueno, que sí, que puedes vivir de escribir, tal. Y dije, bueno, si tengo un blog y este chico me está diciendo esto, digo, las piezas me cuadran, vamos a probar. Y como me encontraba sin trabajo, sin saber qué hacer, pues, oye, me llamó la atención y dije, ¿por qué no? Y el probar, ¿no? El probar, bueno. Y no te fue nada mal, si estamos aquí, es que no te ha ido nada mal. Parece mentira, sí, ha pasado, tampoco ha pasado tanto tiempo. No, ¿cuándo fue eso? Eso fue en el 2000, estamos en el 2021, en el 2019, en febrero del 2019, no, en marzo, yo me fui en febrero a Escocia, en marzo llegué a Panamá y en la primera semana o segunda fue cuando dije, venga, vamos allá. Bueno, pues eso hace dos años, literalmente, ¿no? El 2019, estamos en el 2021, marzo. Vas a hacer aniversario, más o menos dos años. Como si hubieras llegado cinco, ¿eh? Sí, no, yo creo que, yo siempre lo digo de broma, pero que me parece una realidad absoluta y lo he escuchado decir por mucha otra gente que, es decir, los años de emprender de este tipo de trabajo no son años normales. No, no, yo esa frase, la frase tuya de un año de emprendiendo son siete, o sea, un año normal son siete, como siete emprendiendo, ¿no? Como el perro, esa frase yo te la robo, yo la uso, porque es que es casi, yo he envejecido, te lo prometo, un poquito. Yo tengo esta gente que me critica porque tengo muchas canas, dice, claro, es que él se está envejeciendo y dice que se puede vivir mejor de esto y mira la cara que tiene. A mí más arruguitas, ¿eh? Pero bueno, o sea, obviamente envejeces exteriormente, pero también creces mucho interiormente, ¿no? Yo creo que al final es la responsabilidad que tienes haciendo este tipo de cosas, no es la misma que haciendo, pues, otros. Y yo siempre, bueno, funcionarios y de todo, ¿no? Porque los funcionarios, si hablamos de la parte de salud, han tenido este año y van a tener este año que viene y probablemente más una locura de trabajo que yo no lo querría, ¿sabes? Para mí. Y han mantenido este país, entre comillas. Pero este tipo de trabajo tiene una dificultad a nivel mental que es lo que te desgasta si no sabes controlarlo. Tú sabes bien sobre eso y yo también. Todo se aprende a controlar. Pero bueno, es más divertido. Yo siempre digo, prefiero vivir 20 años menos, pero vivir así que vivir 20 años más en un aburrimiento total. Entonces, por ahí. Y a la hora de iniciarte en el copy, me metí en el programa. Bueno, primero te metiste en el programa. ¿Tú cómo seguiste el programa? Porque yo sé que tú no estabas sentada en un ordenador, ¿sabes? Claro, yo estaba, pues eso, en ese momento estaba en Panamá, pero mi plan era, bueno, no tenía plan, ¿vale? Porque a mí me gustaba viajar sin plan. Entonces, yo tenía una mochila, tenía un portátil y ya está. Y dije, bueno, pues vamos a ello. Y estuve viajando, me movía, fui luego a Costa Rica también y viajaba en autobús, trabajando en hostels para que me saliese más barato el alojamiento. Y trabajaba, pues, o sea, me saqué el programa como podía. Pues, como sí que te podías descargar el texto, el audio, me ponía audios en el autobús, me ponía los textos, no sé. Al final, tampoco me apañaba bastante bien. Siempre encontraba wifi en algún sitio o adelantaba un día, luego no lo hacía. Pero fue un poco viajando. Yo acabé el programa en Costa Rica y ya está. Bueno, es que al final parece una tontería, pero yo, ahora casi todo el mundo, bueno, casi todo el mundo, la mayoría de programas tienen el audio, el texto. Pero yo recuerdo desde el principio decir, a mí no me gustan los vídeos. Es decir, a mí, a mí, por ejemplo, igual que tú lo hemos comentado antes de empezar, tú eres más de podcast, de leer y tal, ¿no? Yo soy igual, entonces digo, el programa tiene que estar hecho para que, ¿cuál? Para que si alguien solo quiere audio, solo audio. Si alguien quiere texto, solo texto. Si quiere vídeo, solo vídeo. Total. Y incluso hemos tenido, en esta escuela creo que no, pero en otras escuelas, pues, yo cuando trabajamos con clientes hacemos lo mismo. Está, hemos tenido alumnos ciegos, dice, es que la realidad es que otros programas no los puedo hacer, pero este, sí, porque está en audio y puedo seguir, en los vídeos evidentemente no, pero el audio y el texto lo puedo poner para que él me lo lea, cosas así. Yo creo que también hay que hacer las cosas accesibles dentro de lo que se puede, ¿sabes? Sí, de hecho, me acuerdo que como, a mí me gustaban también, yo como lo veía todo, a lo mejor escuchaba el audio, pero luego siempre a lo mejor me ponía el vídeo. Y me acuerdo que como tenía tan malas conexiones a veces, os llegué a pedir, no sé si hablé contigo o con alguien, no sé, no me acuerdo quién estaba por ahí en ese momento, que por favor si me podía enviar los vídeos o algo así, porque yo escuchaba los audios porque quería ver los vídeos. Y no pudo ser, pero luego al final no tuve ningún problema, me lo vi perfecto. Bueno, estamos diciendo, bueno, ahora en Homer se puede descargar de tipo Netflix, pero como nosotros lo tenemos fuera no se puede, pero bueno, encontraremos alguna forma de facilitar ese trabajo. ¿Y tus primeros pasos en el sector cuáles son? Es decir, tú qué haces, tú entras en el programa, empiezas a aprender, ahí viajando y tal, sacando horas, ¿cuáles son los primeros pasos que da y cómo te va en esos primeros tres, seis meses? Bueno, una vez finalizo, ¿no? Bueno, más o menos, como donde tú quieras, crees que es el arranque correcto. Vale, a ver, sí que es verdad que, bueno, el primer cliente así que, bueno, fue gratis porque no cobré, pero fue un cliente, al final fue un trabajo, toda la gestión, la reunión, lo hice todo, fue un cliente que conseguía a puerta fría con un email y fue, bueno, ¿lo puedo decir o si no? Sí, tú puedes decir. Es una... Si no tienes ningún acuerdo de confidencialidad firma, puedes decir lo que tú quieras. Pues en ese momento seguramente no firmaría nada, o sea, no tenía ni idea, o sea, era nueva ni el tema. O sea, bueno, pues es Real Fooding, que creo que la mayoría de gente lo conoce, es una persona, bueno, una empresa ahora muy famosa y yo, para mí era una locura, digo, joder, que me han dicho que sí. Yo me acuerdo que tenía tutora a Joan y era, tío, que me han dicho que sí, que yo no tengo ni idea de esto y me han dicho que sí, que ya era yo, ¿qué hago? Y, joder, con un email, con un email muy sencillo, bueno, una formulita que aprendí en el programa y me lo llevé, me lo llevé y nada, fue el primer cliente. Así que es verdad que después, cuando acabé el programa, no me dirigía directamente a la alimentación porque dije, no, no, yo voy a todo el mundo, también me gustaban otros sectores y fui más generalista, pero al mes me di cuenta de que, no, de que, oye, voy a aprovechar también mi experiencia en el sector para que mi madre diga que he estudiado para algo porque se me dice, has echado a perder tus estudios, que es una típica frase que, vamos, que estoy súper en contra de eso, pero bueno, y me especialicé más adelante en alimentación. Sí, muy bien, muy bien, bueno, ahí es un inicio fuerte y luego hacesle caso a tu madre. Sí, me dio ese cliente, la verdad es que me dio el, pues, obviamente no se me pasó no pedirle el testimonio y su testimonio y el loguito, que aún lo tengo por ahí, de hecho luego mantuve la relación un poquito más, me ayudó también a arrancar, ¿no? Y dije, hostia, que esto es posible, ¿no? Que si me ha contratado este y no tengo ni idea, cualquier persona me puede contratar. Sí, yo creo que el primer cliente es que hay mucha gente, hay muchas versiones y opiniones sobre esto, como todo. Pero yo creo que el primer cliente es que tiene que valer para lo que tiene que valer. Hacerte rico no te vas a hacer ni rica con el primer cliente. No, no, fue gratis. Entonces, más allá de que sea gratis, que le cobres más, que le cobres menos, yo creo que el aprendizaje es, como se dice, para adentro, ¿no? Es para ti, para lo que tú dices, para creértelo, para ver que es posible y para darte, y por ejemplo, en tu caso, decir, vale, pues en este sector hay margen, hay margen porque no hay nadie, porque esta persona me ha contratado a mí y porque no me ha contratado a otra. Luego, sí, o sea, luego realmente, o sea, no es que de repente empezaron a, yo siempre lo he dicho, empezaron a caer clientes así de, ah, venga, pues rechazado. No, o sea, fue jodido y tuve que trabajar y currármelo al principio, cuando siempre lo digo, ¿no? Que tampoco esto que haces algo y de repente todo está hecho. O sea, si te va bien, si a alguien le va bien es porque detrás hay esfuerzo y hay dedicación y hay ganas, sobre todo actitud, también es lo más importante. Y fue poco a poco, ¿no? Pero bueno, al final, mira, salieron y aquí estoy. ¿Cómo surgió el primero? Digamos, el primero después de este, si dejamos... El primero real, ya cobrando, fue por una difusión de WhatsApp. O sea, yo me acuerdo que una frase tuya que dijiste que era tus primeros clientes o tu primer cliente está en tu red de contactos. O sea, ¿no? Nos pensamos que tenemos que ir fuera a buscarlos y dices, joder, ¿cuántos contactos tienes en el WhatsApp? ¿Cuántos amigos tienes en Facebook o en Instagram? Hostia, esos amigos, amigos de tus amigos, o sea, contactos de tus contactos, ¿cuántas personas pueden llegar a ser? Una burrada, por estadística alguno hay. Y yo, se me quedó esa frase, esa reflexión, y mandé una difusión a todos mis contactos de WhatsApp. Yo soy la típica que cuando hago algo, lo sigo haciendo, ¿vale? Lo sigo haciendo. Yo publico en plan algo en LinkedIn, algo de eso, quiero que se viralice un poco y tal, yo cojo una difusión y a todos mis contactos, pero hasta a personas que no hablo con ellos desde hace 10 años, me da igual. Oye, que estoy haciendo esto, venga, una ayudita, oye, joder, estamos para eso, ¿no? Y mandé una difusión y dije, oye, que yo ahora mismo soy copy y hago esto, ¿sabes? Que si sabes de alguien o si te interesa, me lo dices. Y con esa difusión de WhatsApp me hablaron tres o cuatro personas, gente en plan, hostia, no sabía tú que hacías eso. Y yo pensando, no sabía que tú sabías que lo que era esto. Y de ahí me salí, hice tres presupuestos y uno me lo aceptaron, no tenía nada que ver con alimentación, era un arquitecto, pero, joder, fue mi primer cliente, real, pagando, encima hice una reunión hasta bastante guay, así un poco presencial, porque estaba cerca de donde yo vivía, y fue mi primer trabajo, una web completa. Es que es lo de los círculos, yo siempre explico los tres círculos, eso de los conocidos, no sé qué, que es una gilipolle, pero es que la realidad, es que no hay más. Es decir, la gente se va, es como si para ligar te vas a una discoteca a Puerta Fría cuando tienes un montón de, como decirlo, amigos barra amigas con los que podrías, que tienes ya contacto, ¿no? Totalmente. No tiene ningún sentido. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la última edición del programa, preguntamos a los que nos siguieron clientes, ¿cómo? Entonces, ¿cuál es el método? Y el 80%, más allá de que alguno usara métodos y tal, son todo tipo estos, que si el WhatsApp, que si mande un email a no sé quién, que si hable con no sé cuánto, que si lo puse en mi Facebook, que si lo puse en mi Instagram, y todos clientes de pago, pero que es el principio. Además, son gente que confía en ti porque de algo te conocerán si tienes tu número. Claro, este era porque era, porque una compañera, una amiga mía, que encima vivía en ese momento conmigo, el estudio donde trabajaba, su jefe quería de repente copy y dijo, tía, y fue por el WhatsApp que yo le mandé a mi amiga. Y yo dije, hostia, pues, pues para adelante. WhatsApp marketing. Luego me la he ingeniado también para captar clientes, creo que he probado todos los métodos. Pero, pero joder, eso es algo súper fácil, gratis, tardas 10 minutos y de repente mandas como publicidad gratis a 500 personas. Sí, eso es literalmente, me parece la mejor forma de empezar. Porque, ¿qué te va a decir? Lo máximo que te voy a decir, ¿no? O que te bloquee una persona con la que no habla de hacer. O que no me contestan o, guau. Pero igual que cuando manda un email, ¿sabes? Que el 70% ni lo ven. O 60 o 50, lo que sea. Claro. Y a nivel de captación de clientes, ¿qué es lo que mejor te ha funcionado? Ya el resto del tiempo. A ver, ahora mismo, por ejemplo, ya lo que es captación directa ya no hago, ¿no? Al final vienen, van viniendo solos y con otras acciones que vas haciendo de visibilidad, difusión o contenido, bla, bla, bla. Al final acaban viniendo, ¿no? El boca a boca, bla. Pero al principio que sí que tuve que ingeniármelas más para los clientes. Bueno, aparte de mandar emails a puerta fría tal cual. O sea, es que no cuesta nada y lo que tú dices. Yo me hacía una lista de potenciales clientes que me interesaban. Yo sí que miraba porque lo ideal es que esos clientes tengan un mínimo conocimiento de lo que es el copy o por lo menos puedan llegar a valorar esa inversión, ¿no? Entonces, buscaba gente que tenía algo, a lo mejor, invertido en marketing o algo así. Entonces, buscaba gente que había invertido en publicidad online. Entonces, digo, bueno, si han invertido en publi, pueden invertir en copy. Entonces, me guardaba eso y contactaba directamente. No sé, te puedo decir que me contestaron muy poca gente. Sí, pero alguno contestó y alguno cayó. Eso fue una... Y luego también mucho currarme a nivel también network. Y mi sector también es un sector que aún está muy offline. Y intentaba, pues eso, ir a charlas y tal, que ahora no se puede. Pero bueno, hay muchos eventos online también. Y muchos grupos de Facebook, muchos grupos por ahí de emprendedores. Y eso hacía contactar, contactar y plantar semillas. Y luego nacieron. Tardaron meses, pero nacieron. Yo creo que nadie debe entrar en este sector, ni en ninguno, ¿sabes? En el copy o en el que te dé la gana. Pensando que te van a caer los clientes, pues no sé, como si tú hubieras plantado el árbol. Como tú dices, que planta la semilla. Y con un trabajo a medio o largo plazo, pues te acaban cayendo los frutos, ¿no? Pero tienes que plantarlo. Es como, yo lo decía, es como una... Mi padre siempre ha querido que estudiase una oposición. De hecho, aún cuando salen plazas, me sigue dejando encima de la mesa los pasos de la oposición. Y yo, papá, tío, que no, que no, que no. Claro, es que toda mi familia es funcionaria. O sea, yo no sé dónde sacar el gen este emprendedor. Pero nadie, nadie de mi familia, ni por parte de madre ni padre, es emprendedor. Yo no sé dónde ha venido esto. Pero bueno, ahí está. Y mi padre quería que fuese funcionaria. Y yo digo, esto es como una posición. La posición, tardes un año, tardes diez. Si sigues y sigues y sigues. Si eres constante, te digo yo que la plaza te la sacas. Puedes tardar mucho, puedes ser desesperante. Es una posición dura, pero, joder, si sigues, te la sacas. Pues esto es lo mismo. Si tú sigues, 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 eres constante y tienes la altitud, al final lo consigues. Pero tienes que estar ahí. No, no. Es que yo creo que no hay mucho más secreto. Evidentemente hay secretos para ir más rápido, para ir más lento, para ir de una forma, para ir de otra. Pero incluso haciendo cosas regular. Yo conozco gente que caso de hablar con el equipo y decir, esta persona no la veo yo. O sea, decir, no la veo. Yo creo que no va a llegar. Y decir tú, coño, que está trabajando con este, con este, con este. Que no, que evidentemente tiene unas limitaciones a nivel técnico que tal y que cual. Pero bueno, que hay espacio también para todo tipo de profesionales. Que echándole ganas, como se dice, que parece una estupidez, pero echándole ganas, pues al final le vas a ganar a otro que no las eches y tiene talento. Yo siempre tenía un amigo de chico que era el más inteligente. Era inteligente, no podía destruir a todo en inteligencia, pero era más flojo que todas las cosas. Entonces, era el típico que se quedó en segundo de eso ya repitiendo. Y se quedó allí, ¿sabes? Es como el tema de la universidad, de las notas y tal. Yo, por ejemplo, defiendo que, joder, yo iba muy poquita clase, la verdad, y me pasaba mucho tiempo en la cafetería. Y yo digo, joder, pues si es que luego al final aprendo habilidades sociales, a ser más inteligente, a priorizar, a hacerme chuletas. Joder, eso es la vida, tío. O sea, esos trucos te ahorran tiempo y eso es la vida misma. Entonces, defiendo más las habilidades que luego tienes que desarrollar que, joder, que aprenderte a lo mejor un texto que no vas a usar en tu vida. Cosas así, pues esto, sí. Que la universidad, los exámenes, en fin, eso, yo utilizaba un sistema. Yo dije, ya, asignaturas que no me gustaban, digo, vamos a ver, derechos, todas de derechos, que tenía un montón de derechos en empresariales. Digo, yo no me voy a estudiar 14 temas de derechos. Digo, yo me estudio 4 y tengo 3 años y son 12 convocatorias. Entonces, ¿en alguna vez me tendrá que caer lo suficiente para probar? Bueno, hay estrategias y es que la vida es eso. Yo me acuerdo que en el selectivo dije, en historia tenías que elegir siglo XIX o siglo XX. Y yo dije, yo, ni uno ni otro, yo me la juego a la transición. Yo me estudiaba solo la transición y no cayó, ¿eh? Mire, coña, va a caer. Y me acuerdo que no sé qué me preguntaron, pero yo le escribí la transición de P a P. Oye, me puse un 5, creo, al final. Bueno, tú lo que sabías lo escribiste. No sé qué dejo a eso, pero has oído hablar de la transición. Camper, hablando de la transición. Te voy a dar mi opinión sobre otra cosa. Yo aprobé en selectividad. Yo en bachillerato, bueno, se me daba fatal física, muy mal la acertura de física. Y creo que aprobé un examen en el bachillerato. El último que te aprueban porque evidentemente tienes todo aprobado y es la única que te queda porque te lo apruebas. Y yo llegué al examen y digo, yo paso a estudiar. Ya más o menos sabía que iba a sacar buena nota. Digo, voy a buscarme los últimos 50 exámenes o algo así y me aprendo los ejercicios. Y en un día me pegué 8 horas o 10 y me los aprendí. En plan, si empezaba por estas tres letras, ya sabía. Pero sin saber ni lo que estaba haciendo. Coño, pues me cayeron dos de los cuatro y saqué un cinco. El único examen que he aprobado de verdad de física es el de la selectividad. Y no sé ni lo que hice. Total, que si te dan las herramientas y eres un poco así espabilado, que lo consigues. El espabilismo, que es una cosa que nosotros, en plan, estamos con la oficina, queremos poner unos cuadros con los valores de la empresa. Y uno, para mí es ese, es el espabilismo. Es decir, la gente tiene que estar, no es espabilismo para engañar a la gente, sino espabilismo de buscarte la vida. El listillo, el... Si te doy dos palos y una piedra, apáñate con eso, ¿sabes? No hay otra cosa. Yo lo resumo en, si me has preguntado antes de buscar en Google, es que no tienes espabilismo. Ya, total. Google, tío, que gratis. Pero bueno. Y, digamos, en tu carrera, ¿de dónde vas notando tú como un cambio? Es decir, tú empiezas, empiezas con el cliente, vas creciendo, te da harto autónomo, todas estas historias. ¿Qué momento hay como un giro que tú dices, he saltado a un nivel? He saltado al nivel dos de copywriting, tanto a nivel técnico, si quieres, como a nivel profesional. Pues hubo un momento, claro, es que ha pasado muy poco tiempo, porque es eso, yo acabé en junio, empecé, pues eso, a lo mejor en octubre o así, tampoco ha pasado tanto desde que empecé, pero para mí ha pasado muchísimo tiempo. Y puede ser que un giro fue a principio del año pasado, sobre esta época, a lo mejor hace ya, córtate, ¿sabes? Es que estás diciendo sí a todo y yo, pero es que me da igual, yo estoy aprendiendo, yo quiero aprender. Recuerdo de la vaca y todas esas cosas. Todo, todo, yo he hecho de todo. Yo quiero aprender y para mí es algo positivo, pero luego, obviamente, hay un momento que ya te das cuenta que dices, oye, frena porque te está quitando mucho tiempo, mucha energía y fue un momento de decir, creo que estoy haciendo cosas que tampoco me apetecen, tampoco me gustan tanto, no me merecen, no me compensan y encerré servicios y me especialicé en tres cosas, que es lo que más hago ahora. Eso fue, creo que, un cambio y cambié todo para dirigirme a eso. ¿Qué tres cosas? La publicidad online, el email marketing y las páginas de venta. Bueno, decidí ya no hacer, no hago homes, no hago sobre mí, no hago alguna one page de hecho, pero porque al final es venta, pero no hago redacción, no hago redes sociales, no hago guiones de radio, de tele, de fotos, solo hago esas tres cosas y de hecho ahora trabajo, bueno, luego avancé y cada vez me especializo más, cada vez voy notando que voy como sintiéndome más a gusto, ¿no? Donde yo trabajo y, bueno, me quedo ahí. El crecimiento, si mirarás las entrevistas de algún reto de gente y han visto a la gente que crece, normalmente es por sustracción, no por adicción, es decir, es justo lo que tú dices. Crisis, crisis, yo no sé cuántas llevo ya, un montón. Cada vez sí que es verdad que al principio con un poquillo de estrés como que me iba abajo enseguida y ahora es como que es como un círculo, ¿no? Que lo vas abriendo, lo vas abriendo y cada vez eres capaz de gestionar el estrés. No me refiero a nivel negativo, pero porque al final es un estrés, yo diferencio el estrés positivo y el estrés negativo, ¿no? Al final es un estrés que me está ayudando a crecer, que estoy emprendiendo, que estoy desarrollando algo que quiero, bla, bla, bla. Es un estrés, para mí, positivo, pero es estrés. Pero vas abriendo mucho el círculo y eres capaz al final de moverte muy bien en este estrés y ahora mismo te podría decir, me está explotando la cabeza, pero estoy tranquila. Sí, yo creo que el nivel de estrés correcto, de hecho, yo sé, si tú te quieres poner fuerte tienes que estresar el cuerpo, es decir, el brazo, si tú quieres que te crezca tienes que estresarlo haciendo ejercicio, hacer las agujetas, todo este tipo de historias. Entonces el cuerpo, tú vas a crecer a base de estrés, lo que pasa es que como tú dices hay un límite que se denomina de estrés donde ya el estrés pasa a un término de salud, te destroza el estómago, te empiezas a dar migrañas. Es el momento que saber identificar de, oye, frena, ¿qué está pasando? A ver, ¿esto por qué me está pasando? ¿Qué me está diciendo el cuerpo? Y eso me ha pasado, pues yo qué sé, no sé cuántas veces me ha pasado ya, pero cada vez me doy cuenta antes, cada vez lo identifico antes, me paro antes. Es un puro desarrollo personal, yo lo he dicho siempre, el emprendimiento. Sí, yo es que creo que es, es que yo siempre lo comparo mucho con todo el tema del gimnasio, pero es que es lo mismo, es decir, tú cuando llegas al gimnasio, ¿qué haces? Pues te metes una pechada de coge cosas, o tú que haces también escalada, cosas así, haces a lo bruto y te destroza. Dices, espérate, empiezas a calcular y aprendes a calcular tus pesos, tus límites, dónde llega, dónde no llega, que emprendiendo es igual. Y tú sabes que por mucho que te digan, no, tienes que organizar tu calendario, tu horario, de que no, hasta que no te lo comes, no lo saborees. Cuando lo saborees dices, esto no lo quiero más. Eso es. Hay una frase que a mí me gusta mucho, una reflexión y es, que yo me lo intento aplicar a mí misma, que es, no pasa nada que falles, que tengas un error, que fracases, llámalo como quieras, no pasa nada, joder, si es que eso es lo que te va a hacer aprender. El problema está, o el problema donde deberíamos mirarlo más es cuando repites ese mismo fallo, cuando te vuelva a pasar lo mismo, ese mismo fallo, ese mismo error, ahí ya te lo tendrías que haber mirado porque, joder, eso significa que no has cogido el aprendizaje o no has mejorado el porqué de ese fallo. Y yo me lo intento, es fallar, fracaso, no pasa nada. Aprendo, pero que no me vuelva a pasar. Eso, el aprendizaje. No caes en la misma piedra. Y bueno, sobre fallo y acierto, ¿cuál es el mayor fallo que crees que has cometido en esos dos añitos? Y el mayor acierto. Así, rápido. Fallo, dejar de lado a lo mejor ideas mías o cosas que yo quería hacer, que yo pensaba que eran buenas y no hacerlas por pensar que no son buenas, que la gente a lo mejor no las va a ver bien o me da, ¿sabes qué vergüenza? Luego me he arrepentido muchísimo de dar muchas ideas que he dicho, tío, si es que era buenísima, ¿por qué no lo hice? Y hay veces que esas ideas pasan de largo y es tarde y ya no las puedes volver a hacer porque es en un momento determinado. Eso podría ser mi fallo y me ha pasado y ya no lo vuelvo a hacer. Y aciertos, pues bueno, ahora estoy, llevo ya dos, tres meses, bueno, desde diciembre o enero ya creando equipo y eso es un acierto, se me han multiplicado los gastos, el tiempo, pero wow, estoy empezando a ver luz y creo que es un acierto y aparte que lo disfruto muchísimo. ¿Qué equipo tiene ahora mismo? Pues ahora estoy con una Copi, que me ayuda con Copi, porque yo ahora me especializo mucho más en estrategia, en gestión y entonces ya toco menos cosas así, claves de estrategia, así que las hago yo, pero algo más mecánico ya me he cansado, es que no llevo nada, pero bueno, ya me he cansado. Me gustan más otras cosas, me gusta más pensar. Y tengo una persona que me lleva todo lo que es el tráfico de pago, la publicidad online, porque es un área que a mí me encanta, pero yo no puedo aprender de todo. Ya aprendí en mi primer fallo de querer hacerlo todo, del inicio de mi emprendimiento, que no podía, así que he contratado a una persona que es especialista en eso y me lo hace ella. Y ya está, y vamos a conjunto y ya está. Y así puedo crear estrategia completa, llegar a gestionarlo yo todo, que es lo que a mí me gusta. Sí, es una evolución muy típica dentro del Copi de Copi Rating, de evolucionar estrategia, no evolucionar o complementar. Sí, al final el Copi es estrategia también, ¿no? Al final todo el Copi tiene una estrategia detrás, pero es eso, abrirse a qué hay antes y después del Copi y poder integrarlo todo, más que nada para tener mano libre, porque a mí me gusta mucho improvisar, me gusta mucho meter mano en el buen sentido y de esa forma puedo hacerlo. Sí, a mí también me gusta, a mí lo que más me gusta es jugar, como ver el cliente, que creo que más o menos lo que tú dices, ver el cliente como un tablero de un juego, es decir, vale, es como pongo las piezas. Pero ya luego que yo no las quiero mover todas, que las mueva otras, ¿sabes? Claro, yo te pienso esto, me gusta también mucho el ajedrez, y es como, vale, yo me pienso los movimientos y sé lo que voy a hacer, pero que mueva la pieza otra. Claro, vale, pero porque yo me quiero ir a buscar otro movimiento, otro tablero, ¿sabes? Otro tablero, sí, como jugar, como la de Gambito, de tener todos los tableros funcionando a la vez. Más o menos. Yo creo que es importante decir, yo sí, hay que mover muchas piezas, y es curioso porque yo sí he pasado un problema, que tú pasarás seguramente con esta que estás diciendo, cuando te vas demasiado lejos de las piezas y empiezas a echar de menos a mover las piezas, vuelves atrás y empiezas a mover otra vez demasiadas piezas, pero tampoco hay que alejarse de esta cosa. Sí, bueno, aún no estoy, sí, no estoy, estoy totalmente encima, pero sí, al final es, pues eso, confiar en otras personas para poder tú dedicarte al final a lo que te gusta en cada momento, y que no hay ningún problema por eso, por volver atrás, cambiar, yo he cambiado 200.000 veces de forma de orientar, ¿no?, en negocio, ¿no? También cuando pasé, a lo mejor, claro, quiero también hacer más formación, es que da igual, al final es intentar divertirse también, a ver, nos olvidamos. Eso es importante, y además, pues, la estrategia es lo que más se paga, es decir, yo siempre digo, ¿quién es el empleado que más va a cobrar siempre una empresa? El que más piensa, y el que más, no es el que más ejecuta, el que eche más horas, porque eso, gente que echa horas te la puede encontrar en cualquier sitio, pero gente que piensa, eso se paga. La materia gris, yo digo, cuando tú veas que en un proceso de elección alguien piensa, coge, agarra, y no sé que después esto lo puedes poner, pero ponlo en alguno, que eso es lo más importante. Sí, total. El ejecutar un email, una cosa lo puede hacer mucha gente, el pensar cómo va ese email dentro de una estrategia global, y qué va antes, qué va después, eso no tanto. De locos, de locos. Y a nivel de trabajo, así uno que te haya gustado, ¿cuál es el trabajo quizás que te haya gustado más, de los que has hecho, de los que estás haciendo ahora mismo, y el que menos, sin tampoco entrar en detalle, pero bueno, el que menos te haya gustado, que en un principio ahora lo piensas y dices, no, no lo haría otra vez. Pues el trabajo que más me ha gustado, que de hecho sigo con ello, es, bueno, una startup, que tenían un producto muy bueno, pero no vendían online, una startup medio nueva, ¿no?, de un añito, dos añitos, y que estaba empezando, una chica jovencita, y a mí me gusta mucho el perfil de la gente que empieza joven, ¿no?, porque es como ilusión al máximo, como todos cuando empezamos, pero la putada de estas personas es que muchas veces no tienen dinero para invertir, ¿no? Pero yo empecé con ella poquito a poco, dándole muchísimo amor, y al final se ha convertido en, creo que estoy ya un año con ella, hemos conseguido pasar de cero a muchísimo dinero en internet, y es lo que más me, más gratificante y más me gusta, porque al final todo lo he creado yo, ¿no?, toda la estrategia, cada vez vamos sumando más y cada vez va creciendo más, y es que se ve, y eso es súper bonito, porque ves los resultados, se ven los resultados muchísimo, y te das cuenta que tu trabajo funciona, y lo que tú haces, joder, funciona, y que lo estás haciendo bien, y estás encima ayudando a una persona a crecer en una empresa, a una persona, no sé, a mí es lo que más ilusión me hace. Sí, no, yo creo que cuando tú ves tu trabajo que funciona, y ves los resultados del trabajo, el fruto, como lo que tú has dicho antes, ¿no?, de plantar la semilla y ver cómo crece el árbol, pues eso es lo más bonito del trabajo al final. Y así un trabajo que no me haya gustado, pues no sé, la verdad, a ver, es que todos al final siempre le saco algo bien, o sea, esto queda súper feo, pero, o sea, súper, no sé, algún... Algo obra, algo obra, algún tipo de proyecto. Sí, algunos clientes que, bueno, que no te apetecen en el momento, y dices que sí, porque sí, lo dices para que yo, para que he dicho que sí, si no me gusta, no apetece, lo haces a mala gana, no sé. Y contra natura, ¿no? Sí, yo creo que crees en eso que dices tú, como esa intuición de decir, este cliente no. No, no, si es que lo peor es que tú lo sabes. Sí, sí, lo sabes. Te das cuenta, ¿eh? Pero vamos, lo tienes clarísimo, pero aún así, dices que sí. Y dices, pues yo no entiendo, pero lo sabemos, lo sabemos. Antes de tomar las decisiones siempre sabemos cuál es la correcta, el problema es que tardamos mucho tiempo en tomar la decisión, pero la sabemos con mucha antelación. No, no, claro, claro. No, eso es así. Ese error, yo por ejemplo, para que tuve ese error del año pasado, yo creo que sí, tengo que coger el peor que he cometido es ese, coger gente que no tendría que acoger. Pero tú dices, ves la oportunidad, ves que crees que va a funcionar, que tal, dices, bueno, me como esto a cambio de aquello. Acaba mal, siempre. Eso sería como empezar una relación con una persona que dice, bueno, se va para echar rato, pero seguro que va mejorando. Esto no va a mejorar la vida. El momento del emprendimiento que aprendes a decir no, de verdad, pero no porque no te gusta, o sea, porque a veces que dices no porque no te gusta y tal, pero el verdadero aprendizaje es decir no cuando algo te gusta, ¿sabes? Saber elegir que no tienes que hacer eso a pesar de que te gusta y te apetece hacerlo es súper duro, pero luego es mucho mejor, obviamente. Te llevas otras cosas. Sí. Un cambio brutal. Eso es lo más difícil, eso es como la isla de las tentaciones. Tienes muchas tentaciones como emprendedor que tienes que sobrevivir, porque si no, es que todo no se puede hacer. Entonces, haces bien unas cosas o no haces bien ninguna. No te queda otra. Bueno, y a nivel de vida, es decir, de vida personal, ¿qué te ha dado tu carrera como copy que no tenías antes como en el trabajo o en tu vida anterior? Bueno, pues casi todo, en verdad. Sí que es verdad que hay épocas que trabajo mucho, porque la verdad es que me encanta y trabajo y a veces pues me paso, es verdad, pero hay otras épocas que no trabajo tanto, que me cojo vacaciones, flexibilidad al final, ¿no? Flexibilidad de todo. Ahora mismo pues trabajo en casa, yo antes trabajaba en cuenta ajena, iba presencial, me tenía que vestir con ropa guay porque venían clientes y yo, quien me conoce, yo siempre he visto pues en ropa ancha, un poco así desastre, cómoda, me gusta ir cómoda y a mí eso de vestirme con ropa arreglada me mataba. Y bueno, flexibilidad de aprender, sentirme satisfecha y orgullosa de mi trabajo, ¿no? De lo que yo soy capaz de hacer, sentirme realmente útil. Que lo que yo hago es como mi máxima capacidad y si no es mi máxima capacidad estoy yendo hacia ella. No es que me quedo, bueno, ya está. A mí no me parecía normal eso de esperarme en el trabajo hasta la jubilación. Es que no lo entendía, digo, es imposible, digo, es imposible, imposible que sea así esto. Es imposible que el mundo funcione así. Y efectivamente no, bueno, si sales no funciona así. Que no significa que por cuenta ajena no te sientas útil, al revés, puedes estar en cuenta ajena y ser, Dios, y sentirte genial en un equipo, pero no era mi caso. Bueno, yo creo que, es decir, sea por cuenta ajena, sea por cuenta propia, sea lo que sea, como si te vas a una ONG a trabajar por ahí y a ayudar a otra gente, tiene que ser algo que te guste, es decir, algo que tú disfrutes y que no sea una tortura diaria, porque es que se pasa, creo que era el 35% de la vida trabajando. Entonces, bueno, es que trabaja, ¿no? Es que no dan palo al agua, pues no sé cómo lo pasará. Pero, si no te gusta eso... Creo que lo clave es tener el control de decidir lo que estás haciendo con tu vida. Es decir, yo ahora mismo tengo el control absoluto de que estoy haciendo esto porque yo lo he elegido. Hay veces que me dan bajones y tal, sí, como todo el mundo y como todas las situaciones, pero yo estoy eligiendo esto. O sea, yo sé que aquí puedes decir, oye, Javi, a la mierda, me voy. Y lo dejo todo y me voy y me monto, yo que sé, otra cosa, lo que sea. Pero estoy decidiendo yo ahora estar aquí. Y esa paz de que tú estás eligiendo lo que estás haciendo no tiene precio. No, yo creo que la libertad... Es decir, la gente, muchas veces cuando se vende online la libertad, cierta gente que no va a montar, pues se vende en el típico, ¿no? Es viaja y no sé qué, tus propios horarios, sí, muy bonito. Vas a trabajar como un cabrón o como una cabrona porque esto es la realidad. Y viajar, podrás viajar, pero sobre todo es lo que tú dices en la libertad. Es decir, el cuándo, el cómo y con quién. Claro. Más allá de las horas. Por ejemplo, ahora mismo, este fin de semana, yo el viernes vino un amigo de Madrid por trabajo y me dijo, tía, vamos a escalar. Y yo, venga. Y yo el viernes cogí, me organicé, me puse la reunión a primera hora, la otra reunión en el tren, me cogí un tren, me fui a escalar y volví el lunes por la noche. Mañana es festivo o el viernes, pues a lo mejor trabajo porque me he cogido cuatro días ahora. Pero porque a mí me da la gana. Elijo yo trabajar y elijo yo no trabajar. Y eso es... No, a la hora de viajar, para mí es importante porque además te ahorra un dinero. Si no te va cuando se va todo el mundo. Claro, y ahora me estoy buscando una furgo para camperizar y tal. Y sí que es verdad que hay temporadas de mucho curro que no creo que sean posibles trabajar en una furgo porque, joder, necesitas conexión muy buena, muchas reuniones, hay cosas que, bueno, yo ahora mismo trabajo... Ya, eso ha avanzado, eso ha avanzado bastante. Claro, con dos pantallas, pero sí que puedo pegarme temporadas más light, trabajando más, menos, o tareas que sí que puedo hacer con un portátil. Una temporada y creo en ello y, vamos, seguro que lo voy a conseguir. Aquí siempre recuerdo el caso de Anina Anyway, que se fue desde Asturias. No me acuerdo dónde, de España hasta Noruega. Desde Fijona a Cabo Norte. Allí a tomar pasar con la bicicleta, con Pablo, con el portátil y sufriendo todo tipo de penuría. Sacando un curso, va boluda, sacando clientes, que se puede, evidentemente, son unas condiciones muy diferentes de trabajo, pero eligiendo bien las épocas, como tú dices, pues es más cómodo. Y, ¿qué planes tienes tú así, corto, medio, largo plazo? ¿Qué planes tenemos? ¿A nivel profesional? Que tú quieras, planes en general. Bueno, pues ahora estoy buscando una furgo. Si vende furgo, porque te contacte. Por favor, sí, porque el mercado está parado y la verdad es que no encuentro nada. Y ahí estoy. De hecho, me quedé sin coche en diciembre. Me compré una moto que me timaron. No tengo vehículo, vivo en medio de la nada. O sea, es una locura. Voy en bici por ahí a entrenar. O sea, pero soy feliz, ¿eh? Y nada, a nivel personal, pues es una furgo pasar temporadas, escalar mucho, trabajar menos. Me quiero coger unas vacaciones buenas este verano. Llevo ya como mucho tiempo trabajando muy fuerte y me lo merezco. Y me las voy a coger. Y a nivel profesional, bueno, pues avanzando muchísimo, creando equipo. Lo que te lo he comentado antes, me encantaría sacar un podcast y no tardaré mucho en hacerlo. Sí. Para sector de alimentación y marketing ahí. Y bueno, también sacando línea de productos, de formación. Y bueno, pues siguiendo, eligiendo, ¿no? Y creciendo. Y cerrando más los servicios, cada vez más, creo yo, cada vez más especializada y cada vez más feliz. Sí, sí. Es muy importante, feliz y haciendo lo que te gusta. Y ahí, si alguien te quiere contactar, ¿para qué? ¿Quién debería contactarte y dónde? Bueno, ¿dónde? En martalavanda.com o Marta Lavanda. Estoy en cualquier red social, Instagram, LinkedIn, donde sea. Y me pueden contactar un mensaje privado. No hay falta que, si no, me envían un email así formal. A mí, soy muy maja, con que mande un mensaje, yo voy a contestar. Estoy yo en las redes, no hay nadie detrás. Y bueno, ¿quién? Pues bueno, cualquier empresa o negocio o freelance o emprendedor dentro de... Que quiera emprender o esté emprendiendo dentro del sector de alimentación. Que tenga un negocio ahí. Que esté pensando en, pues no sé, quizá un producto offline, pasarlo online. Pasar a un modelo más directamente al consumidor. Que esto pasa mucho en el sector. Y que busque, pues sobre todo, una estrategia. Yo trabajo mucho a nivel completo. No trabajo como cositas sueltas. Pero sí que normalmente empiezo con algo sencillo. Y de ahí yo siempre mido, saco datos. Y de ahí aumentamos. Y aumentamos y vamos cada vez. Poco a poco no significa que de repente tengas que montar una estrategia de locos. Porque eso yo creo que no es así. Sino hacer algo, probar, testar datos y seguir y seguir y escalar. Y al final ir creando una estrategia y un sistema estable y poco a poco. Muy bien. Pues nada, si hay alguien ahí en la empresa de alimentación, emprendedor del sector. O alguien que le haya gustado cómo habla y lo que comunica. MartaLavanda.com. Ahí ya sabéis, podéis encontrar, contactar con ella. Con su equipo. Y ya sabéis, trabajará bien. Yo te conozco. He visto tus trabajos. He visto varios. Y he visto cómo te implican trabajos totalmente extraños de esos los que te metiste. Y como al final incluso sacabas hasta locuciones. Entonces, digamos que eres capaz de sacar cualquier cosa. Cualquier cosa para adelante. Eso es lo bueno. Con más o menos trabajo, pero cualquier cosa. Y por cerrar, mucha gente que escucha ve esto, se pregunta si dedicarse a esto o no. Y de hecho, esta entrevista se ha publicado un día antes del evento que hacemos nosotros de Soy Cooperrider. Que lo hacemos mañana, para quien esté escuchando esto el día concreto. Entonces, para quien esté ahí a las puertas, porque seguro que mucha de esta gente que va a empezar mañana el evento va a estar escuchando. ¿Qué le diría a alguien que está ahí a las puertas diciendo esto es para mí, esto no es para mí? ¿Qué hago con esto? Dios, qué guay. En verdad pienso y digo, joder, me da envidia porque es ese momento que estás ahí en plan, cosas nuevas, oportunidades nuevas. Es como que, tío, yo cuando de verdad, cuando descubrí no solo el copy, sino todo lo que el mundo esté online, que es otro mundo, se me abrieron los ojos. O sea, no me podía creer lo que había aquí dentro. Y bueno, pues cualquier persona que se lo esté pensando, de primera, pues bueno, asistirá al evento porque es gratis y van a sacar mucho de ahí. Y por lo menos van a entender lo que es. O sea, al final es otra oportunidad, es otro camino. Yo siempre digo, no es que tengamos cada uno un camino perfecto, sino que tenemos millones, infinitos, perfectos. Podemos hacer muchas cosas muy bien en nuestra vida. Y quizás esto puede ser uno, por lo menos que lo conozcan, ¿no? Así que yo animaría, por lo menos, lo primero, ir al evento y ver qué tal. Oye, ¿qué es esto, no? Del copy. Yo no tenía ni idea y mira, aquí estoy, que me dedico a ello profesionalmente. A nivel de una pregunta que creo que la gente se hace, para ti, ¿cuál quieres que es como la cualidad? Estas personas están viendo y dirán, ¿yo estoy hecho para esto o no estoy hecho para esto? Hay muchas opiniones sobre esto, de qué cualidad hay que tener. Pero para ti, ¿cuál es como la cualidad de cualquier tipo que tiene que tener una persona que se quiera meter en esto? Pues yo siempre digo, bueno, yo creo que me ha definido también mucho durante todo este camino ser un poco, lo que hemos hablado antes, ser un poco listilla, ¿no? Un poco listillo, un poco caradura, ¿no? No a nivel mal, sino a nivel, oye, buscarte un poquito las cosas y ser un poco sinvergüenza, que digo yo, ¿no? Yo creo que eso es súper importante. A mí eso me ha abierto muchas puertas y decir, oye, que a mí me da igual que yo hago esto, oye, difusión de WhatsApp a 500, la mano. Oye, que no sé qué, pues lo hago y punto. Y ya está. Y tener un poco ese listillo, ¿no? Ese coger y venga, va, que sí, que yo hago así. Sí, creo que es importante ese espabelismo. Yo lo resumo siempre en el espabelismo. Sí, porque luego lo de escribir y tal, bueno, ya van a ver que tampoco están, que eso al final se va aprendiendo, pero yo, sí que es verdad que me gustaba escribir. Yo lo he dicho muchas veces cuando he estado, bueno, a mis alumnos allí en el programa, soy cooperator, que yo cuando escribía yo hacía faltas de ortografía alguna por ahí. Oye, que no pasa nada, que eso lo aprendes luego, o sea. Eso es lo más fácil. Claro, si es que eso una vez lo aprendes una vez, ya no lo vuelves a hacer, ¿sabes? Que no digas, ay, no, yo es que no sé escribir, es que, tío, si es que eso luego es lo menos importante. Sí. Obviamente tienes que escribir bien, ¿vale? Porque obviamente tienes que hacerlo, pero que, joder, que eso se va aprendiendo y todo se aprende. Es un, ¿cómo lo hemos dicho alguna vez? Es un, sí, no sé, sí, un desarrollo, al final es una herramienta que se aprende. Sí. Una habilidad, esa es la palabra, es una habilidad, una habilidad que se aprende. Lo más importante es saber, tener alguna experiencia en venta que tener alguna experiencia escribiendo. Total, ser listillo, ser listillo. Sí, sí, es el típico espabilado del grupo, el típico que va por ahí, se has copiado en los exámenes y eres el que hace bromas y se esconde para dar sus cosas de esas, eres, te puede ir muy bien esto. Sí, yo, eso, eso me suena, o sea, me suena ese tipo de cosas, de trolear. Eso, troleo, hace los stickers. Sí, tenemos stickers, sí, la gente viera, yo me acuerdo me reía cuando teníamos el grupo de Cooperate de Otra Galaxia y tenemos el, yo decía a la gente, digo, este grupo es de alumnos, que, bueno, que los alumnos más premium de la escuela están aquí y veían. Siempre porque la marca y el tique, el insulto, esto no es serio, digo, pero es que no tiene que ser serio, evidentemente por el medio había preguntas de cosas importantes, pero... De hecho, no sé si, bueno, te habrás dado cuenta que lo pensé, te digo, tío, cuanto más eres copy, más mentido estás, más trabajas de copy, peor escribes después, o sea, peor escribes aposta, ¿no? Sí, de broma, de broma. De broma, peor escribes, o sea, en el trabajo todo se escribe, claro, impecable, ¿no? Todo perfecto. Y luego por detrás, en broma, ¿no? Siempre escribes con expresiones así raras, con el acento tal, no sé por qué. A mí me encantan, todas las expresiones random, tipo, hemos sido engañados, vampiros, existen, todo este tipo de cosas. Yo soy súper fan, tengo camisetas de todas las porquerías esas. Sí. Es que es divertirse, por lo tanto, es divertirse. Total, sí. Bueno, y unas últimas palabras para quien nos esté viendo. Pues que, que nada, es bueno, si están en el momento que están, pues que, oye, que tiren para adelante, que yo probé. Yo no tenía ni idea, dije sí, y aquí estoy, y me ha abierto muchísimas puertas, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal también. Y que, bueno, y que si sienten, yo sentía que podía hacer mucho más, y si sienten que esto les resuena, y que puede ser uno de esos caminos que pueden tener, que para adelante, joder, que para eso está y que se lancen. Que no pasa nada, si es que no pasa nada. Sí, que probar, yo creo que las cosas hay que probarlas, como la comida. Yo antes no probaba de nada y era prueba de todo, aunque no me digan, qué mala pinta, está grillo, da igual, todo para adelante. Hay que probarlo. Eso es. Está bueno, los grillos saben cómo adorito, es una cosa muy extraña. Pero bueno, no vamos a entrar nada, vamos a hablar del saludo de los grillos, pero hay que probar las cosas, hay que probarlas. Sí. Bueno, pues nada, pues Marta, muchas gracias por echarte aquí el ratito. Estoy seguro que habrá gente que irá para allá, y espero que cualquiera que tenga una empresa del sector que tú trabajas de alimentación, te contacte, si quieres hacer bien las cosas, en martalabanda.com. Y nada, pues muchas gracias, y seguro que nos vamos a volver a ver seguro aquí, porque tenéis pendiente una visitita, así que nos veremos pronto. Seguro. Muchas gracias, Javi. De nada, vamos hablando, cuídate. Igualmente. Venga, hasta luego. Chao, Javi.